A Corazón Abierto Anthony Ríos, otra vez con su público Miércoles 4 de noviembre, en Hard Rock Café Santo Domingo Anthony Ríos, a Corazón Abierto Con un corazón más grande, ahora le cabe más gente En un mayor espacio para el amor Anthony Ríos, a Corazón Abierto A pesar de cómo el tiempo Miércoles 4 de noviembre, en Hard Rock Café de Blu Mall Comprender más Información 682-3009